85 personas perdieron la vida en las carreteras aragonesas en 2018, son 5 más con respecto al año anterior. Las distracciones al volante y la velocidad constituyen los principales factores en los accidentes mortales. 1.806 personas fallecieron en accidente de tráfico en las carreteras españolas en 2018, 24 menos que el año anterior. Un leve descenso a pesar del aumento en el número de desplazamientos de largo recorrido. Vamos cuatro años aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Desde el 2013 iban aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Entonces por primer año bajan poco, muy poco, pero parece que inflexiona de alguna manera. Entre los factores concurrentes de los accidentes mortales, las distracciones al volante representan el 32%, seguido por la velocidad con un 22% y el consumo de drogas o alcohol. La mayoría de accidentes se produjeron en ciudades, aunque fue en vías interurbanas donde más fallecidos se registraron, el 73%. Cuando decimos la velocidad mata, el reflejo está aquí. Los muertos los tenemos en carretera. ¿Por qué? Porque se corre mucho más que en la ciudad. Zaragoza con 48 fallecidos y Huesca con 27 aumentan sus datos con respecto al año 2017. En Teruel descendieron las víctimas mortales a 10 en comparación con las 18 del periodo anterior. En lo que va de 2019, 30 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas.